hola como estan tenemos un nuevo video para el canal esta es la edicion coleccionista version extendida coleccionista de avatar con esta portada que me gusto mucho se nos perdió el slipcover con el que venia pero tambien se ve muy bien asi con esta portada de la mujer navi y estas cosas que no se como se llaman asi que veremos el lomo un lomo con un fondo negro me gusto y con ese el titulo de la pelicula con ese azul con blanco muy brilloso asi que ahi tenemos las especificaciones y son tres discos el disco 1 la parte 1 el disco 2 la parte 2 y el disco 3 las caracteristicas especiales ahi pueden leer de que es asi que la abriremos bien ahi tenemos esa portada que es jake soli algo asi creo que si poneme si si es asi y aqui una cosa escrita que no se que significa el lomo es igual pero la parte de atras viene con esto que tambien es jake soli con las cositas esas que le estan brillando ahi en las brasas en el cuerpo asi que la abriremos viene con muchos folletos quitemos el primero y lo abrimos y viene con esa luego tenemos el segundo que es esto y esto que tambien viene de que son los discos solo con la imagen entonces tenemos el primer disco me gustaron mucho los discos ya que cada uno viene con diferentes imagenes luego este es el disco 2 y el disco 3 por atras tiene la misma imagen que el folleto aqui lo tenemos asi que pondremos todo ponemos el disco numero 1 ponemos el disco numero 1 y los folletos que me gustaron mucho ya que viene con esas imagenes asi que asi que hemos acabado denle like tambien antes de acabar antes de que ya acabe por finalmente recuerden ver el video de al filo al mañana el steelbook de al filo al mañana que lo acabamos de subir que es un steelbook que me encanto asi que veanlo denle like comenten suscribanse y adios y y y y y